Como parte del banquete cinematográfico del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 27, del 2 al 10 de marzo se ofrecen galas premier en el Teatro Diana en favor de instituciones de beneficencia. Entre ellas destaca Juan de los Muertos el día 2 en beneficio de la Fundación Lorena Ochoa, el día 6 Memoria de mis Putas Tristes a beneficio de niños con cáncer, el 8 de marzo la Dama de Hierro a favor del Mesón de la Misericordia y el día 7 fecha de caducidad de la Tapatía Kenia Márquez en favor de la Fundación Hospitales Civiles. De verdad esta iniciativa es maravillosa, que bueno que todas las galas van a estas instituciones y que bueno que están todos ustedes aquí para que hagan esa promoción y que el público venga y atiborre las salas y se pueda juntar al guito. ¡Gracias!